¡Perfecto! Nada mal para... la del año pasado. Estabas esperando usar esa frase. Ay. Genial, estamos en la torre de agua. Ven... se lo has hecho. Bien, no te asomes. ¿Tienes un plan B? Estoy en ello. Allí está. Flynn la tiene. ¿Estás dudando? No. Bien. Están por ponerse en marcha, así que tenemos que movernos rápido. Voy a bajar hasta allí, solo. Nate. Espera, espera, escucha. Nunca lo haces. Mientras, irás hasta allí y conseguirás una de esas hermosas... Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Tú estarás al volante, yo me infiltraré, tomaré a Chloe y vendrás a buscarnos... Con el vehículo de fuga. Con el vehículo de fuga. Sí, entendido. ¿Entendido? Entendido. Vamos. ¿Estás bien? Wow. Sí. Bien, ten cuidado. Muy bien. Te veré cuando... Bueno, cuando te vea. Ella baja por el camino más fácil. Amo el olor de las playas de maniobras a la mañana. Bien. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo. ¡Gracias! 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 Subamos aquí para ver mejor. ¡Ahí está el tren! ¡Ay! ¡¿Y cómo diablos voy a poder bajar ahí?! ¡Tiene que haber una salida! ¿Quizá puede hacer andar esta antigüedad? ¡No lo pensé bien! ¿Qué es eso, Nate? Eso no llamó la atención para nada. ¡No se ataca! ¡No se ataca! ¡No se ataca! ¡Idiotas! ¡Me van a hacer perder el tren! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¿Dónde estás? ¡Dejen de deportarme! ¡Estás muerto! ¡Oh, Dios mío! Bueno, supongo que no podría ser peor ¡Ah, justo lo que necesitaba! El tren se fue y sentó a Chloe A Elena no la podemos encontrar Ahora aparecen estos dos mutantes ¡Por ahora! ¡Sube! ¡Deprisa! ¡Vamos, Elena! Entonces, ¿tienes un plan C? Sí, acelera ¿Qué? Debo subir ese tren ¿Qué? ¿Estás loco? Acércame para que salte Creo que eso responde a mi pregunta ¡Acelera! ¡No! Entonces, ¿cómo piensas sacarla de un tren en marcha? Todavía no he pensado en ello ¡Claro que no! ¡Bien! 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 ¡Espera! 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 ¡Ya casi! ¡Solo! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Sevado! ¡Suscríbete! Disculpen muchachos, tengo que marcar sus boletos. ¡Mierda! ¡Está trabado! Debo encontrar otro camino Un show de ¡Hey! ¡Hey! ¡Whoa, whoa, whoa lo gör! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No puedo hacerlo! ¡Eso tiene que haber dolido! Alguien pasará a traer la bebida que ordenó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cuidado! ¿Un tanque? ¿Para qué demonios necesitan un tanque? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué es ese ruido? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tengo que bajarme de acá! ¡Mierda! ¡No ven el helicóptero, idiotas! ¡Yo tengo suficiente problema! ¡Oh, no! ¡No me gusta ese ruido! ¡No! 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 ¡Sálcanme, mi pueblo! ¡Estás muerto! ¡Sálcanme, mi pueblo! ¡Sálcanme, mi pueblo! ¡Maldición! Te pongo todo lo que pasa. ¡Síganlo! ¡Al frente! ¡Elimínanlo! Aquí vienen. ¡Encuéntranlo! ¡Encuéntranlo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Este tren es imperminable! ¡Elimínalo! ¡Ah, no puede ser uno de esos mutantes! ¡Ah! 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 Este tipo se chicharra. ¡Envían la nave de combate! ¡Mierda, no otra vez! ¡Odio los helicópteros! ¿Cómo demonios se supone queremos sacar hoy? ¡Hora de pelear fuego contra fuego! ¡Oh, eso me está bien! ¡Odio los helicópteros! ¡Disfruta la caída, idiota! ¡Ya! ¡Estoy alto de este tipo! ¡Chloe no puede estar muy lejos! ¡Basta! ¡No te dejaré escapar! ¡No! ¡Solo iré por encima de ti! ¡Basta! ¡Hacemos algo para ustedes! ¡Hacemos algo para ustedes! ¡Hacemos algo para ustedes! ¡Muéntrate! ¡Romate! ¡Must pastor! ¡Suscríbete!